Durante esta guerra de bandas surgió un personaje, Ángel Adalberto Martínez Núñez, más conocido como Caballo Loco, apodado así porque fue domador de caballos. Alto de estatura, con un cuerpo atlético y una mirada desafiante, era un gatillero por excelencia que hacía trabajos para varios grupos delictivos, entre ellos los cachiros. Él un día junto a un grupo de amigos reclutó varios matones y organizó su propia banda delictiva. Surgió la banda denominada de Caballo Loco, a ellos y específicamente a él se le acusó de la muerte de decenas de personas. La policía le seguía la pista desde el 2010 tras indicarlo como principal sospechoso de la muerte del reconocido periodista de la ceiba David Mesa. Según cuentan algunos testigos, corrió a muchos que se dedicaban al narcomenudeo como un método de protección. Llegaba a los negocios con su grupo armado, les pedía que se retiraran del barrio con su negocio porque no quería que el sector se calentara. Por la venta de droga, la mayoría accedía por miedo ya que sabían que Caballo Loco no se iba a medir para sacarlos del camino. Así, Ángel Martínez ganó adeptos. Muchos creían que defendía el barrio, pero para la policía hondureña era uno de los más buscados. Por eso, en la madrugada del 2 de diciembre del 2013, más de 80 agentes lograron la captura, lo encontraron con cuatro potentes armas y hasta un lanzagranadas, pero meses después la justicia decidió dejarlo libre. Esto, el señor Ángel Alberto Martínez Núñez tiene dos órdenes de captura pendiente por asesinato y varios casos de denuncias por homicidios que se están investigando en la Dirección General de Investigación Criminal. Fue capturado tres veces más, pero volvía a salir libre, siempre con un tono burlesco y desafiante. La última vez que lo arrestaron fue en febrero del 2018 por posesión ilegal de armas y unos 100.000 lempiras en efectivo que llevaba en un vehículo que se conducía. Y la historia fue la misma, volvió a recobrar su libertad. Venía porque tengo que ir a firmar hoy a los juzgados y pues venía también porque tengo que ir a una audiencia de una carta de libertad que me entregaban hoy. Entonces la abogada mía está aquí en Ceiba porque yo le traía el dinero ahí para pagarle a ella 100.000 lempiras y traía 9.000 lempiras aparte para darles a mi mamá que se encuentre un poco mal de salud. ¿Y esas armas son tuyas? No, ahí pueden hacerle huellas de pilares y yo no he tocado las armas, no son mía. Eso ahí lo pusieron. ¿Dónde tuviste este dinero? Yo lo pedí prestado, ahí yo tengo facturas y todo, pues quien me lo prestó y todo y mi abogado van a presentar todo eso a base de ley. Sabiendo que tenías medidas cautelares, no andabas en ningún hecho ilícito últimamente. No, negativo. Por eso me había ido a vivir allá a Colón. Estaba viviendo en Zabá y pues mi primo me fue a recoger para poder venir a firmar hoy. ¿Y entonces esas armas por qué las andabas? ¿De qué son? No son mías, esas armas negativas. Ahí pueden hacerle huellas y todo, eso no es mío. Pero si estaba en el carro en el que venías tú. Pues no sé, porque ese carro no es mío tampoco. Yo venía en el carro, sí.